El grupo Calentura Negra está formado tanto por jóvenes colombianos como de otras nacionalidades que desean acercarse a la cultura colombiana a través de las danzas folclóricas, expresando sus ritmos variados, enriqueciendo los valores del arte, proyectándolos a la comunidad. El grupo folclórico Calentura Negra nació en París en 1994 y se crea del encuentro amoroso entre un público entusiasta y una comunidad colombiana con una sola y única idea, la fiesta. Bajo la dirección de Yolanda Belandía. A través de ese grupo de danzas folclóricas, Calentura Negra, la Asociación Colombiana hace conocer a un gran público las danzas y la música de Colombia y sus regiones, como la cumbia, danza de la región norte del país. El bambuco, región andino. El corrolado de la costa pacífica del país, entre otras. El objetivo principal del grupo folclórico Calentura Negra es el de compartir este desbordamiento de energía latina y de comunicar sus gustos, cimentado por la cultura. Grupo Folclórico Calentura Negra, parte de la celebración de la Fiesta Nacional de Colombia en París, Francia.